Dice más o menos así, queremos que canten con nosotros Desde que tus ojos a los míos se fijaron Desde ahí fue mi destino, yo nací para quererte Solo Dios, solo la muerte nos separa de este amor Amame, no seas ingrata, compadécete de mí Mira que yo soy el hombre que para amarte nací Hijos de Barrón Música Por el cielo les volando, no les puedo distinguir Cuando un palomitas blancas, ¿cuál será mi porvenir? Música Que bonito par de ojitos, los quisiera retratar Y ponerlos en vidrieras o en pilares de cristal Música Salamos y avanzamos, hijos de Barrón Música 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 Música